Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen, están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a presentar a las candidatas oficiales al Mexicana Universal 2023 rumbo a Miss Universo a celebrarse en El Salvador a finales de año. Yo voy a reaccionar a ver qué tal estas candidatas, las que me gustan, las que menos me gustan y por supuesto, ustedes me van a decir cuáles son sus favoritas, así que los espero en los comentarios y sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta La primera candidata que opta por la corona del Mexicano Universal rumbo a Miss Universo es Durango. Normal, no me parece una chica como que me impacte, de cuerpo está bastante bien, se ve saludable, no me impacta, las poses como muy sosa, el estilismo muy soso, no sé, no sé, el maquillaje como muy simple, no sé, pero no es de mis favoritas por ahora. Vamos ahora con Mexicana Universal Quintana Roo, guapa, linda, tiene buen cuerpo, eso sí, tiene buen cuerpo. En esta fotografía me gusta muchísimo más, esas ondas le quedan muy pero muy bien, también le falta como fuerza en la mirada, en los gestos. Vamos ahora con la próxima y ella es Nayarit, sale guapísima, me gusta, me gusta la fotografía, tiene buen cuerpo, me gusta su fotografía oficial, por supuesto, me gustan estas ondas, se le ven muy bien, no me impacta tanto, no es de mis favoritas por ahora pero está bien. Vamos ahora con la próxima y ella es Sonora Designada, me gusta, me gusta, esta primera foto me impacta, el cabello hacia atrás, la pose, el rostro bellísimo, cuerpazo, me gusta mucho, me gusta esta niña, se ve muy Miss, la pose me encanta, el rostro, sus ojos proyectan muchísimo, me encanta el maquillaje que le realizan porque le profundizan esa mirada y por supuesto parece villana de telenovelas, me gusta. Vamos ahora con Jalisco Designada, normal, guapa, linda, esa pose como le faltó fuerza, como le faltó, no sabe, como que no sabe posar, esas manos allí le faltó un truquito, cerrarlas un poquito más, aquí parece a Jimena Navarrete, que bella, bella, ella puede ser un diamante en productos señores, cuidado. Vamos ahora con la siguiente candidata y ella es Jalisco, me gusta esta fotografía, está linda, está guapa, tiene buen cuerpo, sabe posar, me gusta, me gusta, más no me encanta. Vamos a ver cómo avanza en la competencia. Vamos ahora con Tamaulipas, esta foto es demasiado Polaroid, normalita, no la voy a jugar, ajá, aquí voy, me encanta, me encanta, cuerpazo, se le ve kilométrica, se le ve bellísima, en esta fotografía me lo da todo más todo, incluso se parece a Irma Miranda, la actual Mexicano Universal, me gusta. Vamos con la siguiente candidata y ella es Baja California Sur, normal, normal, vamos a seguir viendo, primer llamado a atención, no me gustan esas plataformas horrorosas, no me gustan, en ningún concurso de belleza, no me gusta, no me gusta, no me gusta, esta foto está fatal, la fotografía tampoco me gusta, esa pose está fatal, aunque esta fotografía está muy linda, sale guapa, el azul le sienta muy bien, no es de mis favoritas. Vamos ahora con la siguiente y ella es Zacatecas, tiene un rostrazo esta niña, Dios mío, me gusta, aunque la pose un poco sugerente, pero bueno, me gusta la chica, tiene un rostro de porcelana, esta fotografía está magistral, el cabello volando, la pose, el rostro, todo, podría ser de mis favoritas. Vamos ahora con la siguiente candidata y ella es Campeche, tiene mucho cabello, parece una Barbie Brad, tiene mucho cabello, es de baja estatura y no la critico que sea de baja estatura, sino que tiene mucho cabello para lo de baja estatura que es, se ve como muy, muy producida, no me gusta por ahora. Vamos con la siguiente candidata y ella es Coahuila, la pose no me gusta, como que tiene una única pose, pareciera, para todas las fotografías, no me impacta, es una chica guapa, es una chica linda, no es de mis favoritas por ahora. Vamos con la siguiente candidata y ella es Guanajuato, una chica bastante bella, una pose normalita, tiene buen cuerpo, buen rostro, esta fotografía es su mejor fotografía, porque tiene más volumen de cabello, se ve más Miss, se le ve un rostro espectacular, me gusta mucho, cuidado con ella. Vamos con la siguiente candidata y ella es Sinaloa, tiene un cuerpazo, una estatura lindísima, me encanta el cabello, me encanta el maquillaje, se ve muy linda, de mis posibles favoritas, cuidadas, vamos con la siguiente candidata y ella es San Luis Potosí, vuestras polas no me impacta tanto, vamos a ver la siguiente, tiene buen cuerpo, me gusta, me gusta, es linda, pero hay que montarle unos gatos, darle fuerza a ese cabello, que se vea Miss, que se vea montada ahí la fotografía, hay que trabajar mejor los ángulos, mi amor. La siguiente candidata es Aguascalientes, bella, linda, en esta foto su mejor fotografía sin duda alguna, sale bellísima, no es de mis favoritas, debo admitir, aunque esta foto me encantó, me impactó. Vamos con la siguiente candidata y ella es Sonora, que hojasos de esta niña, me encanta su cabello, tiene un rostro muy lindo, esta fotografía está súper bien, muy producida, no sé, hay algo ahí que no me cuadra, pero la chica está guapa, yo la tendría en cuenta para un top 10, me gusta. Vamos con la siguiente y ella es Puebla y desde ya, esta niña me dice, guau, bella, bella, qué hojasos, qué rostrazos, sin mucho maquillaje, qué pelazo, me encanta. La pose, me encanta, lo estilizada que se ve, el cuerpón, el cabello, todo, bella, bellísima, un rostro de muñeca, me encanta, de mis favoritas desde ya. Vamos con la siguiente candidata y ella es Yucatán, normal, veamos, fuerza, mucha fuerza en esa fotografía, me gusta, pero, mi amor, esas tacas, nada que ver. Odio las plataformas, ya lo he dicho en mil y no me voy a cansar de decirlo, mil y una vez y no me voy a cansar de decirlo, horrorosas. Vamos con la siguiente foto, no es su mejor foto, me quedo con la anterior, pero ella tenía, me gusta, tiene, tiene esto, tiene ese salero. Vamos con la siguiente y ella es Veracruz, aburridísima tu foto, aunque sea una pola, una Polaroid, aburridísima, pero bella, eso sí. No me gusta esta fotografía, es como si estuviera cayendo, pero me gusta que no uso, a pesar de que es de baja estatura, no uso estas plataformas horrorosas, así que punto a tu favor y tienes un rostro bellísimo. Esta fotografía está todo más, todo ese cabello volando, esa pelaza, me gusta, me gusta, vamos con la siguiente y ella es la candidata de Guerrero, me gusta esta fotografía, sonriendo, relajada, el cabello bien chévere, me encanta su fotografía en traje de baño, se ve muy Miss, el cuerpón, me gusta, de mis favoritas, y aquí sale montada al cuadrado, perfecta, me encanta Guerrero, de mis favoritas. La siguiente candidata es Estado de México, no me llama tanto la atención esta primera foto, odio cuando se colocan ese traje de baño tan arriba, así que se le ve tan remangado, tan, no sé, no lo sé, y las plataformas, nada que ver. En esta foto sale guapa, de mis favoritas, por ahora, no. Vamos con la siguiente candidata, y ella es Hidalgo Bella, esta primera foto está guapa, me gusta, bella, buen cuerpo, no me impacta, porque a veces, no sé, siento que la veo teen, pero está bonita. Vamos a ver cómo la veo en competencia. Vamos con la siguiente, y ella es Morelos, bella, esta fotografía, muy linda, me gusta la pose, aunque esas manitos hay que arreglarlas, es decir, la posición de las manos, buen cuerpo, no es de mis favoritas por ahora. Vamos a ver. La siguiente candidata es Chihuahua, bella, producir esta foto. El cuerpo, bien, me gusta, me gusta, tiene un bonito rostro, de mis favoritas, sí. Para ganar, no sé, no sé a qué concurso le enviaría, pero me gusta. Ahora les presento a Oaxaca, esta primera foto no me impacta, cuerpo, esa pose, como que no sabe posar, o no sé, como fingida la pose. Esta foto tampoco me gusta en lo absoluto, demasiado maquillaje, no, 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 no me gusta. Vamos con la siguiente candidata y ella es Tabasco, me encanta su sonrisa, me encanta cuando las mises sonríen y siempre lo voy a decir. Muy linda, buen cuerpo, buen cuerpo, me gusta su fotografía, esta foto con la corona, me encanta ese cabello de helado, se ve refinada, elegante, proyecta, me gusta Tabasco. La siguiente candidata es Colima, me gusta, me encanta, tiene buen cuerpo, buena silueta, me gusta Colima, me gusta, me encanta Colima, está dentro de mis posibles favoritas, es muy bella la chica, muy elegante. Vamos ahora con Baja California, esta foto no me impacta, la de traje de baño, la misma pose que ya he visto ya en otras fotos anteriores, es como muy típica la pose, bella, guapa. Vamos con la siguiente, y ella es Mexicano Universal, Estados Unidos, esta foto Polaroid, está muy bella, proyecta mucho esa imagen de modelo en esta foto. La siguiente fotografía, me hubiese encantado que sonriera, tiene buen cuerpo, me encanta como se le ve el cabello laseado, muy poca junta, esta fotografía está muy, muy, muy linda, me gusta. La siguiente fotografía, la siguiente candidata es Ciudad de México, Bella, Bella Cuerpo, mi amor, cuidada, cuidada, esa plataforma, 01. En cuanto a fotografía, cuerpo, la cosa, 20. Esta fotografía no me gusta mucho, pero me encanta el cabello, y el maquillaje, la cosa, de mis favoritas, puede ser. Vamos con la siguiente candidata, ella es Nuevo León, Bella, Bella, me gusta esta fotografía, se ve como estilizada, como chévere, como bien, no sé mis favoritas. Vamos con la siguiente candidata, ella es Querétaro, muy top model en esta fotografía, me falta proyectar, en esta fotografía, traje de baño, me falta proyectar, mi amor, y esos, esos tacones de 40 centímetros, bótalos, bótalos porque no los necesitas. Esta fotografía, de traje de baño, no me impactó tanto, no, no, es como la misma pose, la misma sonrisa, para toda la foto, como que no. Michoacán, guau, bella hija, bella, bella, me encantó esta foto, de Michoacán, me lo dio todo más, todo el traje de baño también, que bella, tiene buen cuerpo, retrata muy bien, tiene profundidad en la mirada, se ve delicada, fina, bien autoridad, y esta fue mi reacción, de las candidatas oficiales, al Mexicano Universal, 2023, rumbo a Miss Universo, y pues, por ahí hay como 5 candidatas, que me gustaron muchísimo, muchísimo, pero, solo una me gustó más, pero, estos son fotografías, hay que esperar a ver, cómo avanza la competencia, cómo llegan ellas a la competencia, si se saben arreglar solas, los outfits, la actitud, cómo se desempeñan hablando, sobre todo, y allí, iremos viendo, cómo avanzan estas favoritas, yo quiero saber, cuáles son las tuyas, déjamelo saber, en los comentarios, y por supuesto, no olvides suscribirte, activar la campanita, aquí abajo, es muy importante para mí, que lo hagas, que te suscribas, y actives la campanita, que me sigas en Instagram, arroba soy Daniel Ramos, y recuerden, que tengo un podcast, junto a mi amigo Jesús, arroba el observador de Mises, en Spotify, y también se publica aquí en este canal, así que síganos por allá abajo, allá abajo en la cajita de comentarios, está todo, todo, absolutamente todos los links, para que nos sigan, gracias por quedarte, y ver este video completo, y nos vemos en un próximo video, chao, chao. Dale me gusta, suscríbete, y activa la campanita. ¡Suscríbete!